Esta noche en Acércate a Rocío al Límite. Se me hace una ridiculez eso de que nos guardemos hasta el matrimonio. Soy mayor de edad y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Querías ser veterinaria? ¿Que te encantaban los animales? No es lo que quiero. Y pues me puedo seguir prostituyendo. De lo que me den nos vamos a... Pues te doy una parte. Yo necesito que ella cumpla su parte. Porque a mí mi jefe me está obligando a que yo se la lleve. ¿En qué se gastaron 20 mil pesos? En ropa. Con ese dinero que le iban a pagar íbamos a invertir un 50%. En esta época una chica a los 19 es muy difícil de que todavía sea virgen. Entonces yo dije, bueno, pues de ella es la indicada. Yo creo que ningún dinero justifica lo que está ofreciendo mi hija. Lo ideal sería que me dejaran hacer lo que yo quiera. ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por un chicle masticado? Nada. ¿Están seguros de lo que están diciendo? Sí. Bueno, pues les pregunto eso porque... ¿No importa de quién sea el chicle? No importa, no. ¿Ni de Maluma? No. ¿Ni de Ricky Martin? No. ¿Y de Britney Spears? No. Bueno, ahí les va. ¿De Michael Jackson? No. No, pues ahí sí ya sería... Ay, Dios, estaría bien tieso. Pues ya tiene un rato que falleció, ¿no? Bueno, mira, ahí le va. Un reportaje sobre las subastas más extrañas del mundo asegura que ya se han subastado varios chicles masticados por la cantante Britney Spears y que el precio más alto pagado hasta ahora fue de... ¡Viene la subasta, público! ¿Cuánto? ¿No? 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 30 mil dólares que equivale a más de 500 mil pesos mexicanos. Y les comparto toda esta información porque la historia de esta noche tiene que ver con una subasta que quiere hacer Miranda, una joven de apenas 19 años de edad que según su papá Javier tiene de cabeza a toda su familia a pesar de que ni siquiera se ha realizado. ¿Se imaginan que está subastando? ¿Ni idea? Bueno, pues ella dice que mi hija ofrece su primera vez. Eso es lo que está subastando y es lo que Javier está diciendo y trae a colación y a este foro esta noche. ¿Cómo se enteró Javier de que su hija planea venderle al mejor postor? Pues vamos a conocer la historia. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Sí me di a entender que es su primera vez? ¡Sí! ¿Qué? Ah, exacto. Ah, yo pensé que de la de Wiwi. Dije, no, ya, ya no te... Vamos a conocer la historia. Yo no conocía los límites de mi hija. Querer subastar su virginidad me parece una falta de respeto a su cuerpo. Es mi cuerpo, es mi primera vez y yo decido con quién y por cuánto dinero venderla. De mi cuenta corre que no cumpla su cometido aunque me acuse de tenerla secuestrada. Por Ocicón, mi novia me quiere terminar pero preferí eso, aquella terminar siendo una estupidez. Ya no hay vuelta atrás. Ya me pagó la persona que me va a estrenar y no lo pienso desaprovechar. Miranda, no seas estúpida. Tu primera vez tiene que ser responsable y no con un imbécil y menos por dinero. ¡Guau! Bienvenido, Javier. Te presento a Valeria Ortiz, nuestra abogada e Irene Moreno, nuestra sexóloga. Tremendos ojos que pusimos Irene y yo cuando dijo la jovencita a tu hija que me va a estrenar. Dije, bueno, ¿qué será? Pantalón, blusa, calzón. No, o sea, estrenar está así como que muy fuerte. ¿Cómo te enteras tú, Javier, de que tu hija anda planeando este tipo de estrategias para obtener dinero? Pero aparte, trae unos planes con ese enojo y se los voy a compartir. Bueno, hace como tres semanas aproximadamente, casi el mes, llega Diego que era el novio. Bueno, no sé si eso era, ya no sé qué relación tienen. Ya no andan. Estuvieron tres años juntos, ¿no? Y sí, y además llega un día en la noche, no sé, eran siete, ocho de la noche, me toca la puerta, abro la puerta y me dice, tengo que decirle algo, ¿qué? Mejor no le digo nada. Y me muestra, me muestra una página de esas de redes sociales, no recuerdo el nombre. Me lo muestra y donde aparece mi hija diciendo que está subastando su virginidad al mejor posto. ¿Tiene la imagen, Chimino? ¿Tiene la imagen que subió Miranda a redes sociales? A ver. Ahí ya está. ¿Algún amigo dispuesto a pagar por mi virginidad? Única oportunidad, no, pues sí. Sí, no, pues qué. Pues si no, imagínate. Con tres oportunidades, pues ya no, no, ya eso ya fue engolosinamiento, ¿no? No, además Miranda no se da cuenta de que su vida está en peligro. Pues los riesgos que está corriendo son muy grandes. Ahora, fíjate, Valeria, ¿cómo se expone una jovencita así y se pone toda esta información en redes sociales? Digo, donde quiera que la ponga está corriendo peligro. Pero más en redes sociales. No sabes exactamente quién te va a responder, quién te está viendo, quién está atrás de ese teclado, ¿no? Pudiera ser un depredador sexual, pudiera ser cualquier persona, pero además me parece como que ponerte un precio, una etiqueta que ninguna mujer creo que se merezca. Eso por un lado. Por otro, te tengo que preguntar si se está configurando el delito de secuestro, las acciones que tuvo que tomar Javier, a raíz de que se entera de todo esto por parte de Miranda, porque ya no la deja salir. La tiene, dice ella que la tiene secuestrada. La verdad es que no la tiene secuestrada. Simplemente, pues ya no la deja hacer muchas cosas porque tiene miedo de que se siga exponiendo, ¿no? Ella puede levantar una carpeta de investigación por el delito de secuestro y sí estudiaría en el caso, o sea, sí procedería el estudio del mismo, o la admisión de esa denuncia, pero lo que sí es cierto es que cuando usted dé los motivos del por qué está restringiendo las salidas, está justificado en cuestión del ejercicio de la guardia y la custodia, aunque ya sea mayor de edad. Me viene a la mente de, en los juzgados, hasta los 18 años, igual que todas las leyes en México, son adultos, y siempre me he puesto a cuestionar, ¿en verdad tienen madurez a esa edad? A mí me parece que la maduración del cerebro viene muchísimo tiempo después y que deberían de haber algunas reformas como para este tipo de acciones sin pedirlas. Yo creo que sí, yo creo que sí se deberían de restringir, poner como leyes más duras en este sentido y al respecto, porque por un lado andamos queriéndonos cuidar los unos a los otros y levantando la mano para que nos protejan, protejan nuestra integridad, no corramos peligro, se siguen cometiendo los feminicidios, no solamente en este país, a nivel mundial, y por otro lado, pues existen ese tipo de información que dices, ya no entendí absolutamente nada, ¿no? Ella solita se está poniendo en riesgo. No, además los valores, esos valores yo nunca se los inculqué, ni su madre. Esa es otra, porque además, a ver, Javier, ¿sí sabes para qué quiere el dinero? No tengo idea, pero yo creo que ningún dinero justifica lo que está ofreciendo mi hija. ¿Sabes cuánto está pidiendo? Tampoco, y no quiero saberlo, porque... ¿No lo quieres saber? Mire, hasta mi jefe, hasta mi jefe, yo soy mecánico, y mi jefe llega un día, me dice, oye, quiero preguntarte algo, sí, claro, me muestra la fotografía, ¿sabes cuánto está pidiendo? Me dice mi jefe, ¿sabes cuánto está pidiendo? No puede ser, no puede ser, y mi hija no va a salir más de mi casa, qué bueno que me lo dice abogada, porque sí, si está justificado, mi hija ya no va a salir más. De hecho, pedí permiso en el trabajo para poder yo llevarla a la escuela y regresarla de la escuela, poder estar ahí... Pero qué pesado, ni modo que la andes cuidando toda la vida. Ahora, Miranda es tu hija, pero no es tu hija biológica, o sea, tú la estás criando desde que tiene cuatro o seis, cuatro años, cuatro años, ¿y es tu única hija? Bueno, tenemos una hija más, ella tiene seis años. ¿En común? Entre ellas dos se llevan dos años, cuando yo estuve con Miranda tenía cuatro años y mi hija la mayor tenía seis años. Ahora tiene una 19 y otra 21. Ok, y las dos son hijas de Silvia. Sí. Hijas biológicas de ella, sin embargo, tú pues eres el papá. Toda la vida me han dicho papá, pero ahora mi hija Miranda cada vez que se enoja me dice, ¿tú qué te metes si tú no eres mi padre? Ah, caray. Cuando yo la críe, cuando yo le he dado todo, le digo, hija mía, ¿qué te hace falta? Dime, por favor, ¿qué te ha hecho falta en la vida? Pues yo creo que lo que deberías de hacer es no ser tan blando y no darle ese tipo de respuestas y sí imponer un poquito más tu autoridad y darte a respetar, porque si Miranda no está entendiendo el significado real de un padre o una imagen paterna, yo creo que hay que dejárselo bien clarito, ¿no, Irene? Aquí yo creo que también Miranda está manifestando una gran rebeldía respecto a todo el contexto en el que ella vive, en la estructura familiar, las estructuras sociales, entonces esta necesidad de ella de romper con todo eso tiene que ver también con esta forma de actuar en la que evidentemente no hay ningún tipo de razonamiento lógico. Y por otro lado, a mí también me da mucha pena ver este tipo de publicaciones, Miranda no es la primera, desafortunadamente, desde hace muchos años en muchos países del mundo, muchas chicas han hecho esto y algunas con mucho éxito, y le pongo entrecomilladamente, de que finalmente sí pueden obtener el dinero que ellas piden a cambio de tener esa primera relación sexual. Como lo dice Miranda, ella tiene el derecho de hacer con su cuerpo y su sexualidad lo que ella quiera, pero yo digo, nada que te ponga en riesgo. Y lo que tú quieras, realmente eso es lo que quieres, porque estamos entrando en este terreno de cosificación de la mujer por sí misma. O sea, ella se está cosificando y le está dando un valor material a algo que no debería de serlo y que el machismo ha perpetuado esta idea de que la mujer virgen vale más que la mujer que no es virgen y que el sexo en sí mismo tiene un valor económico en cuanto a la mujer tenga menos experiencia es mayor y en cuanto tenga menos experiencia es menor respecto a que el hombre será el que le va a enseñar o esta palabra tan terrible que Miranda utilizó que es estrenar. Entonces creo que a Miranda le falta muchísima orientación, mucha contención y aunque ya sea mayor de edad, muchos límites que no solo tú como padre sino también su madre le tienen que poner porque sí, ella está entrando en un terreno muy fangoso que la puede llevar incluso a un mundo en donde haya esclavitud, trata de personas y una serie de riesgos y de peligros muy graves que ella está corriendo. Claro, ahora llegó el momento de conocer a Miranda pero antes de conocerla les voy a compartir ahorita escuchando a Irene recordé un dato que les voy a compartir simplemente como información general, ¿ok? No es para dar ideas de absolutamente nada, no es este el objetivo pero ustedes tienen idea de cuál es el precio más alto que se ha pagado por la virginidad de una mujer. ¡No! Más de tres millones de dólares y fue en la Argentina. Tres millones de dólares y fue una modelo argentina. No voy a dar más datos y llegó el momento de conocer a Miranda. Adelante, producción. Es mi cuerpo, es mi primera vez y yo decido con quién y por cuánto dinero venderla. Papá, no seas ridículo, ¿qué tiene de malo sacarle provecho a algo que iba a ser gratis? Ya no soy una niña. Una niña. Los patéticos de mis padres me tienen secuestrada en mi propia casa por mis decisiones. Ya no hay vuelta atrás. Ya me pagó la persona que me va a estrenar y no lo pienso desaprovechar. Bienvenida, Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Rocío, ya te contó mi papá que me tiene secuestrada desde hace un mes y me dejó sin célula. No se configura el delito de secuestro puesto que ya nos comentó Valeria que hay motivos que tiene tu padre muy importantes para que tú seas resguardada. O sea, estás corriendo un peligro inminente que yo creo que debemos de abrirte los ojos aquí en nuestra responsabilidad, nuestro deber y que tú entiendas que de verdad, Miranda, te estás poniendo en un altísimo riesgo. ¿Cómo que este tipo de publicaciones como las que acabamos de mostrar, Chimino, por favor, pónmela? Aquí está. Checa nada más lo que andas haciendo. ¿Quién te ayudó? ¿De quién fue la idea de crear esta publicación? Esa idea fue mía. ¿Tú ya nada más? Sí. Yo sé que no. Yo le pedí a una amiga pero fue mi idea y yo... ¿Y de dónde surgió la idea? Tú tenías novio, estabas supuestamente enamorada de tu novio, Diego, de hacía tres años, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que tú de pronto se te ocurre este tipo de cosas? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Se puso de moda? Yo vi un TikTok en donde una chica muestra todas las cosas que se compra porque ella pues vendió su virginidad. Entonces, pues a mí se me pareció una buena idea ya que se me hace una ridiculez eso de que nos guardemos hasta el matrimonio cuando puedo aprovechar la oportunidad porque yo soy joven y puedo hacerlo. Sí, pero yo nunca te pedí. Oye, ¿y qué tal te parece de ridículo cuidar tu vida? ¿Es ridículo? No, no es serio. Es algo serio, ¿verdad? Sí, pero pues yo sé que me puedo cuidar sola, soy mayor de edad y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pues sí, puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras siempre y cuando no estés corriendo riesgo y mientras no estés viviendo, por supuesto, en la casa de tus papás porque no eres independiente. Yo sé que ellos me tienen secuestrada, pero sí, bueno. Sigues diciendo, sigues mencionando la palabra secuestrada. Nuestro tema de hoy es mi hija ofrece su primera vez y bueno, aquí vamos a darle un girito a la historia porque pues durante la pausa comercial Valeria preguntó algunos datos que no tenía y le preguntamos a Javier si él había registrado a Miranda y a su hermanito como hijo de él y dice que no. Entonces, sí se podría configurar el delito de secuestro para Javier, pero no para su mamá. Exacto. O sea, sí está peligroso el hecho de que no tenga sus apellidos porque aquí no podemos justificar la crianza, aunque ya sea mayor de edad, pues sigue estando bajo su tutela, bajo su economía, en fin. Pero, entonces, yo le aconsejo que primero pueden levantar una denuncia de amenazas para protegerse si ella quiere denunciarlo a usted y evidentemente la mamá al estar de acuerdo con usted pues va a decir que no es un secuestro como tal si no es por el ejercicio y por la protección de la integridad física y emocional de ella. Claro. Ahora, ¿tú serías capaz realmente de acusar a la persona que te ha dado pues absolutamente todo lo que un padre puede dar y más? Porque no es tu papá biológico, pero tiene mucho más mérito. Yo no le pedí nada. Él me quiso, él se quiso hacer cargo de mí y pues la verdad es que yo no quiero vivir ya con él. Oye, pero ¿qué quieres vivir con él? ¿Y dónde vas a vivir? Pues una vez que ya esté, bueno, ya está hecho porque no voy a dar marcha atrás y pues me puedo seguir prostituyendo. O sea que no, el plan no solamente es vender tu primera vez sino continuar vendiendo tu cuerpo. Pues me ha dado buen dinero, la verdad es que a mí me parece muy buena opción. ¿Ya recibió el dinero? Ojo, ya recibió 50 mil pesos de los cuales ¿sabes cuando menos quién los ofreció? ¿Quién los dio? Sí. Sí. ¿Y ya te gastaste 20? Sí. ¿Pero qué creen? Sí. No ha pasado nada porque justo coincidió con que Javier se enteró y la limitó para poder salir. entonces gracias a eso no se ha pues llevado a cabo el trato, ¿no? Y no se va a llevar a cabo. Yo voy a hacer lo posible. Sin embargo ya debe 20 mil pesos. Yo haré lo posible por trabajar muchísimo para regresar ese dinero y mi hija... No lo deberías de hacer. La que debería de pagar y trabajar para pagar ese dinero creo yo que es Miranda, Javier, porque si no entonces empieza solucionándole algo así que no es poquito dinero y al rato va a seguir haciendo, va a seguir haciendo, va a seguir haciendo y yo creo que aquí yo no entiendo dónde tomaron esta idea, ya dijo que que de las redes y que de un TikTok y que de quién sabe qué, pero a mí no me parece buena idea, no me parece una idea inteligente. Lo que siento es que ¿en qué te fallé? O sea, lo que siento es que yo estoy fallando como padre. Es que tú no eres mi padre biológico. Eso, pero yo te crié, te he dado todo todo lo que has necesitado. Es mi decisión, es mi decisión, mi cuerpo. Lo sé, que es tu decisión, tu cuerpo y la respeto, pero no es una forma de entregar. No quiero ya vivir contigo, yo ya tengo una manera de ingresos. Si quieres no vivas conmigo, pero por favor, no te prostituyas, ¿de dónde sacas esa idea? Pues yo estoy joven. ¿Tú crees, tú realmente crees, Miranda, que por el hecho de haber recibido ese dinero ya tienes como que el futuro asegurado y comprado? No, no tengo el futuro asegurado y comprado, pero por lo menos... Tú dijiste, ya tengo una fuente de ingresos. Sí. Como si se tratara de un trabajo. Ya no vas a estudiar, ya tus planes se cancelaron, ya no tienes ninguna meta más que prostituirte. Pues mis papás no me dejan ni salir a estudiar. No puedo ir a la escuela, o sea, literalmente estoy encerrada sin celular, sin comunicación. ¿No que querías ser veterinaria? ¿Que te encantaban los animales? No es lo que quiero ya para mi vida. ¿Qué quieres? Yo, pues... Dinero. Se me hizo fácil el dinero. Se te hizo fácil. Sí. ¿Tienes idea de lo que implica llevar a cabo pues el trato que ya hiciste? ¿Tienes idea? Sí. Yo creo que no, Miranda. Sí, yo estoy segura de lo que quiero y yo sé que es una buena opción para mí y yo no quiero dar marcha atrás, yo estoy segura de lo que quiero. Es que a ver, me resulta bastante extraño e incongruente lo que estás diciendo. No has tenido nunca una relación sexual. Entonces, una relación sexual, y tú lo sabes, Irene Moreno, puede ser traumática dependiendo de cómo se lleve a cabo y las circunstancias, por supuesto. Pudiera estar esta relación sexual basada en mucho amor y aún así sería algo muy fuerte de llevar a cabo. Imagínate nada más hacerlo por dinero con una persona desconocida. O sea, es un extraño que solamente pues va a pagar por un servicio que además pues yo no sé hacer. Totalmente, Rocío. Yo también era justamente lo que estaba pensando. Miranda, tú dices que te va a encantar dedicarte al trabajo sexual cuando en tu vida has tenido relaciones sexuales con todas las implicaciones físicas y emocionales que esto tiene. La primera vez, nuestro primer encuentro sexual marca de alguna manera el resto de nuestra vida sexual. No quiero decir que esto sea definitivo y que si fue mala tu vida sexual te seguirá siendo mala, pero por supuesto que es un momento trascendente, es un antes y un después. No por el valor que tiene la virginidad en sí misma, sino por este momento que cambia de la no experiencia a una primera experiencia de un intercambio que va más allá incluso de lo físico. Hemos hablado que cuando tú tienes relaciones sexuales también tienes un cambio energético, un cambio de también, incluso hay un intercambio de información genética con la otra persona. O sea, la otra persona va a dejar una huella en ti que si tú ni siquiera sabes de quién es, pues date cuenta de todas las implicaciones. No sabes si te va a doler que generalmente una primera vez si no estás bien relajada, si no estás bien lubricada, si desconoces el ambiente, puede ser dolorosa. Y tú no sabes cómo va a reaccionar esta persona o qué actitud pueda tener para contigo en el momento de este encuentro sexual que tendría que estar lleno de suavidad, de ternura, de cariño. Cuando él compró y te va a utilizar como un objeto, tú te vendiste como una mercancía y vendiste la virginidad como si fuera realmente una cosa cuando no es una cosa. Es una circunstancia de vida porque así como finalmente lo eres, puedes dejar de serlo. Pero tú estás vendiendo esto como algo que tú crees que es simplemente un trámite como ir y sacar tu credencial de lector. Sí, 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 por Dios. Y no es así. Esto sí va a repercutir en tu vida emocional y física. Queda una huella marcada en tu memoria emocional y en tu cuerpo después de esa primera relación sexual. ¿Cómo va a ser y de qué manera vas a funcionar o no? Quiero decirte que incluso yo tengo varias pacientes que tienen algo que se llama vaginismo y que no lo saben hasta que intentan tener relaciones sexuales y que es una contractura del músculo vaginal, de los músculos vaginales que impide la penetración. Hay otra cosa que se llama dispareunia que muchísimas mujeres tienen y más si no hay este conocimiento, este relajamiento, esta conexión con la otra persona que vas feliz a un encuentro sexual que es la dispareunia, es dolor durante el coito. Puede haber sangrado, puede haber muchísimas circunstancias que desconoces y por otro lado, sí o sí tú tienes que saber el tema del cuidado, de la protección, usar condón siempre y en todas tus relaciones porque no usar condón en tu primera vez puedes quedar con un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual de las cuales muchísimas son incurables. Entonces, realmente no estás jugando el juego de la matatena. O sea, aquí va de por medio tu vida y tu integridad y el resto de lo que viene para ti, el resto de tu vida emocional y sexual va a depender mucho de lo que suceda en este momento. Yo entiendo mujeres que se dedican al trabajo sexual cuando conocen e incluso disfrutan su sexualidad y dicen, oye, esto lo puedo yo hacer y lo hago bien y pues ahora me voy a dedicar a hacer este trabajo profesionalmente. Pero ni siquiera eres una profesional del sexo. Así es. Hay muchos riesgos y muy pocas ventajas tomando en cuenta todo este intercambio que tú quieres hacer o que quieres dar porque además ya te gastaste prácticamente la mitad del precio que pusiste a tu virginidad y ni siquiera se ha concretado absolutamente nada. Y ahora, pues yo no sé bajo qué circunstancias hay un contrato o no hay un contrato, este, cómo es que se logró este trato. ¿Lo conoces? ¿Conoces a esta persona? Sí. Sí la conoces. ¿Ya has hablado con él? No, yo no he tenido contacto con él, pero fue por medio de mi amiga. ¿Qué? Kimberly. Sí. ¿La conoces? Claro que sí, es su amiga de todos los días de tiempo. Pues a Kimberly la vamos a conocer después de este consejo público para no perder detalle de absolutamente nada porque, pues aquí se agrava la situación. Una persona que no obliga, pero sí da la idea y hasta se pone de acuerdo con otra o la ayuda para tomar una acción como esta de vender su cuerpo, pues yo no sé si se puede configurar aquí el delito de trata de personas. Supongo que sí. Mi hija ofrece su primera vez, ese es el tema de hoy en Acércate, Rocío, al límite. Y bueno, al límite vamos a quedar ahorita en un momento más cuando conozcamos a Kimberly para saber pues de dónde realmente salió esta idea. Si fue realmente de Miranda o Kimberly o ambas un día, ya saben, tarde de amigas a pensar tonterías y pues salió y se desarrolló esta pésima idea de pues vender la virginidad de la amiga de Miranda. Adelante, por favor, Kimberly. Mi bienvenida, Kimberly. Gracias. ¿Tienes 21? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Trabajas? Sí. ¿En qué? En una michelería. Ok. Y ahí... ¿Qué haces ahí? Vendo... Soy mesera. Ok. ¿Y cómo conociste a Miranda? Porque está cerca de la prepa donde ella iba con Diego a consumir. ¿Son muy amigas? Nos hicimos buenas amigas. ¿Tú crees que son buenas amigas? Sí. ¿Y por qué si eres tan amiga de Miranda porque no la frenaste y le dijiste oye, lo que quieres hacer, lo que pretendes hacer es muy arriesgado, es una locura, ¿para qué? Sí, se lo dije. Ah, ¿se lo dijiste? Sí. ¿De quién fue la idea? Ella. Nosotras platicábamos de que queríamos hacer viajes, de que queríamos comprarnos ropa. Yo trabajo, pero me alcanzo ahora sí que lo básico. Y a ella igual le dan sus estudios y todos sus papás. Entonces empezamos a platicar que queríamos más cosas. Ok. Y ahí se quedó el tema. ¿Estudias? Sí, estudio por las mañanas y en las noches es en donde voy. ¿Qué estudias? Estoy estudiando ahorita contabilidad. Ok. ¿Y qué metas tienes? Pues ahorita lo principal es mis estudios y de ahí tener mis propias cosas. Pues ese sí es un proyecto de vida interesante y con ese proyecto de vida, si eres una buena contadora pública, te puedes encontrar y conseguir un buen trabajo y si tienes un buen trabajo vas a tener un buen sueldo y si tienes un buen sueldo te puedes administrar como buena contadora para poder tener esos pequeños gustitos o lujitos que quieres. Pero a ti no te parece muy riesgoso que tu amiga Miranda esté exponiéndose de esa forma con las publicaciones. ¿No la habías visto? ¿O sí? No, lo que pasa es... ¿No habías visto la publicación? No, ella me dijo que estaba subastándose en internet, pero él... ¿No está? Sí, pero era muy poco lo que le ofrecían. Entonces me dijo porque para los viajes y lo que queríamos no tenemos dinero. Ella me dijo que le ayudara a buscar a alguien. Lo que queríamos. O sea, ¿tú estás haciendo negocio con Miranda? Bueno, ella me dijo al principio, yo quiero que me ayudes a buscar a alguien para que sea más dinero. Te ofrecí una sociedad. Y me dijo para que yo te voy a ofrecer dinero. De lo que me den nos vamos a... Pues te doy una parte. ¿Y tú qué dijiste? ¿Va? Le dije que sí. En el momento pues empecé a ganar un poco menos, tengo pues más gastos y le dije que sí. Entonces mi patrón donde yo trabajo, yo sé que tiene muchos negocios, bastantes, y conoce mucha gente. Entonces él tiene dinero y yo le platiqué la situación de mi amiga y él dijo que estaba dispuesto a pagarle lo que ella le pidiera. ¿Y fue el que pagó? Ajá. Los 50 mil. Me los dio a mí. Fíjate nada más, Valeria, qué riesgoso cómo cuando no pensamos en las consecuencias de nuestros actos, tomamos decisiones no solamente que pueden llevarnos a perder la vida, yo no estoy exagerando, sino además ponen en riesgo la integridad de otra persona, la nuestra también, porque yo me estoy poniendo de intermediario ahí y además pudiera también terminar en prisión, ¿no? Sí, y vuelvo a insistir en esta parte, de veras, aquí me doy cuenta de que la ley está mal en el aspecto de considerar a un adolescente a los 18 que ya se convirtió en un adulto para tomar sus propias determinaciones con una capacidad jurídica que de veras sigo comprobando con el paso del tiempo que no es así. Kimberly, tú estás haciendo un delito que por supuesto me doy cuenta que desconoces que podría ser o trata de personas o lenocidio. ¿Cuál es la diferencia? En la trata de personas que Miranda, yo creo que sí podrías llegar a ese punto si sigues pensando en que esa sea tu fuente de ingresos porque tú, yo creo que imaginas que eso va a ser una situación muy cómoda y muy amable para ti, pero al final vas a tener que tener un representante y al final esto te puede convertir en trata de persona y puedes terminar en otro país sin contacto con tus padres en fin y a veces ni siquiera recibiendo dinero. Pero el lenocinio tú lo estás cometiendo porque ella te ofrece una retribución económica a través de lo que ella va a hacer y eso es cuando tú pones en contacto a personas para que se lleve esta parte de contacto sexual con personas que ni siquiera se conocen. Eso es un delito grave, puedes ir a más de 15 años de prisión. Yo, si estos padres se acercan a mí, mi consejo jurídico es vamos a ver qué tan amiga es Miranda de Kimberly y ustedes para proteger a su hija tienen que denunciar a Kimberly por este delito para ver si Miranda toma en razón conciencia y termina con esta negociación. Así lo vamos a hacer, abogada. ¿Cómo ven? No, porque ella accedió. Yo le conté... No, pero a ver, es lo que dice la ley. Aquí no es este... No, es que yo no estoy de acuerdo como muchas personas dicen. No, es que la verdad no estoy de acuerdo con eso. No, no estamos para estar de acuerdo, no, estamos para respetar la ley. Ahora, el hecho de que... Y también lo dice la ley, que ignores la ley no te exime del delito. Es decir, no importa si tú ignorabas que todo esto podía ocurrir, de todos modos irías a dar a prisión. Aunque sea mayor de edad de ella, fue mi decisión. Aunque sea mayor de edad, estarías tú comerciando con una persona. Yo necesito que ella cumpla su parte, porque a mí mi jefe me está obligando a que yo se la lleve. ¿Qué parte has entendido de todo lo que te estamos advirtiendo? O sea, sí, si me demandan, no importa. Yo lo que quiero es... Tú vas a dar a prisión. Yo tengo más por mi vida. No importa ir a dar a prisión. Ella no es culpable de nada. Usted no sabe cómo es mi jefe. Yo se lo dije a ella. Yo le dije con quién se estaba metiendo. Oye, Kimberly... ¿Usted cree que cualquier persona iba a dar dinero? Nadie va a dar dinero y tanta cantidad por una virginidad de una niña. ¿Qué estás tratando con maleantes? Kimberly, yo voy a conseguir ese dinero y se lo vamos a regresar a tu jefe. Ya, dejemos las cosas como están. Por favor, por favor, dejemos las cosas como están. Usted no va a hablar con él. Bueno, pero la ley está de nuestro lado. Podemos buscarlo. ¿Cómo le hizo el trato? Sí, ya está tomado. Conmigo. ¿Y por qué tú no... digo, qué mala idea estoy dando? ¿Pero por qué no pagas tú? Porque no... Hizo el trato con ella. Sí, 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 pero yo voy a pagar ese dinero. Es la virginidad de ella. A mí me dio el dinero, pero yo se lo di a ella y ya nos gastamos 20 mil. ¿Cómo vamos a regresar esos 20 mil pesos? ¿En qué se gastaron 20 mil pesos? En ropa. Fuimos a comprar cosas, salíamos. Bien contentas las dos. Sí. Mira, Lucía. Ah, ya la hicimos. Mira qué fácil es este dinero. Fíjense nada más el grado de inconsciencia. Por 20 mil pesos y por irse de shopping, yo estoy vendiendo mi integridad, pero además estoy corriendo peligro de perder la vida. Si está diciendo que tiene miedo, imagínate, o sea... La vida y la libertad, ¿no, Rocío? Yo creo que sí. Kimberly, en verdad, esto del neocinio o trato de personas es de los delitos más graves que puede ocurrir. Entonces, cuando Rocío te dice y tú dices, sí, no importa, pero tiene que cumplir, ¿y a ti qué te va a importar si cumples y tú vas a estar recluida? ¿En prisión? ¿En prisión por más de 15 años? Eso no tiene objetivo. Pero tengo una esperanza. ¿De cuál sería tu esperanza? Porque es un delito. Pues de 15 años algo. Yo lo que quiero es que ella cumpla. O sea, ¿la esperanza tuya es terminar en prisión? ¿Ahí te vas a sentir segura? Pero es que ella lo aceptó. Es tu carrera de contabilidad, ¿no? ¿Qué quieres seguir adelante? ¿Por favor? ¿Tienes papás, Kimberly? Sí, fue mi decisión. ¿Vives con ellos? Yo sé que fue tu decisión, ¿Vives sola? Sí. ¿Y qué crees que van a sentir tus papás cuando sepan que tú estás en prisión por ese tipo de delitos? ¿Ya escuchaste el tipo de maleante con el que estás tratando? ¿Ya escuchaste? ¿Cómo que no te importas? Son gente de lo peor. Por favor. ¿No les importe? O sea, yo... ¿A quién no les importaste? A mis papás. Yo tuve que salirme, estudiar por mi cuenta y trabajar porque yo estoy sola. Ajá. Entonces... ¿Y tampoco te importas tú? Pues no es eso, pero hace falta el dinero. A lo mejor uno no piensa, pero ya no hay marcha atrás. ¿Qué puedo hacer ahorita? Mucho. Denunciar. Denunciar, ajá. ¿Y nos van a ayudar? Luego no ayudan. Yo te voy a ayudar y vamos a ir con los policías, vamos a ir con la abogada, la abogada nos puede ayudar. Qué increíble. Ya viste en la que te metiste, Miranda. Yo sigo firme en mi decisión. ¿Ah, no te importa? No. O sea, tú estás decidida a llevar a cabo tu trato. Sí. Pese a que no vuelvas a tu casa, pese a que ya no tengas una familia, pese a que Kimberly te haya dicho que está corriendo peligro no solamente su vida, sino la tuya. Y ella me va a apoyar siempre. ¿Cómo sabes? Pues porque la conozco desde hace mucho tiempo. ¿Y si las desaparecen a las dos? No, no creo. Mientras ella cumpla su trato, no pasa nada. ¿Cómo sabes? Porque el dinero ella se lo dio. Yo trabajo ahí desde mucho tiempo. Ajá. Y yo sé que es un hombre de palabra porque por algo le dio el dinero. Pero obvio, si es un hombre de palabra, no le gusta que le fallen. O sea, si ya bien queda... ¿Usted no se lo va a regresar? Sí, se lo voy a regresar. Voy a buscar la forma. Fíjate nada más qué riesgo tan grande también está corriendo. Claro, por supuesto, porque también, a ver, si el señor no le gusta el trato, no le gusta que le regresen el dinero, va a decir, oye, a ver, yo quiero que me cumplas. Entonces, ya el riesgo no solamente es para Miranda y para Kimberly también ya es para toda la familia. Sí, claro. Inclusive para la hermana de Kimberly porque hay otra mujer ahí. No, y para la misma Kimberly, Miranda y la hermanita y los señores, porque probablemente el señor junte con muchísimo esfuerzo el dinero, se lo quiera regresar y él diga, no, o sea, ya me aferré a la idea y si no, hasta por violación. O sea, ahora va a hacer lo que yo quiera. Yo conozco también personas, señoritas o señoras ya, que para estudiar, para ir a la universidad, cumplir sus sueños, sus metas, ser alguien en la vida, que yo digo que eso de ser alguien en la vida, pues ya eres alguien cuando naces, y estás viva y eres alguien en la vida. Pero para cumplir ese tipo de metas, sí se han prostituido o se han metido a este tipo de clubes donde bailan y son acompañantes o escort o todo este tipo de cosas. Pero bueno, tienen un objetivo y es temporal, ¿cierto? Aún así, a mí me parece muy riesgoso porque sí están poniendo su integridad de por medio. Pero aquí ni siquiera es eso. O sea, es nada más para viajar y para comprar ropa, zapatos. ¿Y qué más quieres? Pues lujos, joyas, quiero comprarme un carro. Con 50 mil pesos vas a hacer todo eso. Pues comprarás bisutería. ¿No? Bisutería que parezca que es, pero no es. Pues así empezaría. Y ya después me empezaré abriendo las puertas y conseguir más clientes. Pues la verdad es que hoy en día, aunque uno estudie una carrera, a veces no hay empleo. ¿De verdad? Sí. Y pues mi hermana... O sea, ¿tú ya has intentado trabajar en algo, ocuparte en algo? No. ¿O siempre has sido hija de familia? Sí. ¿Hija de mamá y papá? Sí. Por eso se te hace tan fácil, fíjate, porque no es lo mismo salir a ganarte el pan, salir a saber de qué se trata la vida y que esos centavos los haga rendir a simplemente inscribir la mano, despertarte en una cama que ni siquiera tú lavaste las sábanas, calientita, y saber que hay comida en el refri y que si regresas de la escuela, pues va a haber comida servida en la mesa, ¿no? Pues yo no quiero ser como mi hermana, una conformista. Yo quiero... Yo tengo más aspiraciones en la vida y tener dinero y comprar mis discos. ¿Tu hermana qué hace? Pues... Nada. ¿Cómo? ¿Nada? Se acaba de graduar, se acaba de graduar. ¿De qué? Sí, pero no hay empleo, no hay empleo. No hay empleo. ¿En qué se graduó? Es contadora, justamente. ¿Es contadora pública? Sí, es contadora pública. Pero recién se graduó. Sí, recién terminó su tesis. Es que tardó casi dos años. Está buscando un empleo. Tardó casi dos años en terminar la tesis. Ajá. La acaba de terminar, entonces se acaba de titular. Yo estoy seguro que tu hermana va a salir adelante. Sí, pero es un proceso que tiene que vivir. Por supuesto, es un proceso justo lo que yo le estoy diciendo. Yo no quiero ser como mi hermana. O sea, tú no te dedicarías a lo que se está dedicando Miranda o lo que quiere incursionar Miranda o está incursionando Miranda. No. No, ¿por qué no? Yo hablé con ella antes y le dije que no. ¿Y por qué no? O sea, ella quería hacerlo con unos desconocidos, con personas que no conocía. Entonces yo por eso le dije, está bien, te voy a apoyar. Le quise decir a mi jefe, es una persona que yo conozco y que yo sabía que iba a cumplir. O sea, mientras ella cumplía... ¿Tú la estás salvando? Sí. Pero con una persona que dices tú que es peligrosa. Pero era de palabra. El problema aquí fue su papá que la encerró y ya no la dejó salir. Ella tenía que nomás cumplir su trato y punto. Ahora el papá tiene la culpa. Pues sí. Se me hace una ridículez. En verdad, se me hace una ridículez. Ahora ya cualquiera pierde su virginidad y así con cualquier persona. Por lo menos yo le voy a sacar provecho. ¿Y por qué no la has perdido con tu novio? Porque no tiene dinero, porque... ¿Es en serio? Sí. Yo le iba a dar... ¿O sea, tú le cobrarías a Diego? No, pues yo lo quería porque pensaba que podía confiar en él. ¿Lo querías para qué? Porque yo lo quería. Lo quería bien. ¿Pero cómo lo vas a querer? O sea, ¿cómo vas a querer a una persona a la que ya le estás viendo un signo de pesos y si no tiene ese signo de pesos con doble línea, pues simplemente no vale? Con el dinero quería invertir en su negocio de accesorios para celular. Y obviamente Diego te dijo que no. Sí. ¿Se lo propusiste? Sí. ¿Y qué te dijo? Que no. Pues obvio, es que a ver, ¿en qué cabeza cabe? Mi amor, tengo una súper idea. ¿Qué tal? Voy a vender mi virginidad y ¿qué crees? Vamos a hacer crecer tu negocio. Con mi negocio hacemos crecer tu negocio. ¿Qué te parece? Tanto Dios. Vamos a hacer pasar a Diego producción, por favor, el novio. No, pues ya no. ¿Es tu novio o no es tu novio? No. Ex novio de Miranda. Adelante. Me molesta saber que mi novia subasta su virginidad. Pensé que iba a ser el afortunado. Por donde eres con mi novia me quiere terminar, pero preferí eso a que ella terminara siendo una estupidez. Miranda, no eres ninguna prostituta. No hay necesidad de que te andes ofreciendo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué chasquito te llevaste? ¿Tres años de relación? Te llevamos tres años de conocernos. ¿De conocerse o de ser novios? De conocernos. Ok. Llevemos seis, siete meses de relación. Ajá. Cuando me enteré de esta locura que quiere cometer ella, sinceramente, me agarró en mis cinco minutos de... de mensés, de idiota, porque pues... ¿A poco le dijiste qué bueno? No, o sea, le dije que lo... ¿Le dijiste qué buena idea? No, no, no. Le dije que lo pensara. O sea, nunca le dije que sí, tampoco nunca le dije que no. Le dije, piensa los dos veces, piensa bien si en realidad lo quieres hacer. Pasó como una semana y me dijo, ¿sabes qué? Sí lo quiero hacer. Hablé de una y mil maneras con ella para hacerle entender de que no lo hiciera y ella aferrada, 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 aferrada en esa idea de que sí lo va a hacer y que sí lo va a hacer. ¿Cuáles son los argumentos que te dio para sí hacerlo? Que con ese dinero que le iban a pagar iban a invertir, que íbamos a invertir un 50% en mi negocio. ¿Tú lo quieres que crees mi virginidad? Claro que no. Claro que sí. No es cierto. De todo el tiempo que llevamos de novios, nunca te toqué ese tema de sexual. Nunca te toqué ese tema sexual. Y te dije, si lo quieres perder conmigo está bien y si no, está ahí bien. No te puedo obligar, no te puedo obligar. No tienes nada que ofrecerme, no tienes nada que ofrecerme y vas y le cuentas todo a mis papás. Le conté porque no conté la casualidad. ¿Y sabes por qué? Le contó todo a tus papás porque vio el peligro inminente y ese sí es un chavo que vale la pena. Perdón, esa sí es una influencia que puede valer la pena para tu vida. A ver, checa. Hay una persona en público que me dice que quiere compartir un testimonio que le sucedió ¿a quién? ¿a ti? ¿a una amiga? ¿a un conocido? Me va a extrangular pero es un familiar muy, muy cercano. Te puedo hacerle una pregunta a Miranda, ¿verdad? Sí. ¿Te amas, Miranda? Digamos un poquito. Sí. Pues le estás demostrando todo lo contrario. mi familiar tenía una niña, se la llevaron. ¿Tenía? O sea, ya no vive. Bueno, tiene, perdón, tiene una niña, ya estando en el lugar donde la citaron, le quitan a la niña, con la niña, evidentemente la tenían en su totalidad como la querían. La iban a separar de su niña y a ella se la iban a llevar para otro lado. Se encontró con una persona que es trata de personas. Por fortuna, ella tuvo la habilidad de quitarle, puedo mencionar con qué, el arma y la tenían evidentemente escondida en un cuarto donde no tenía ni aire, más que una ventana arriba. Pero a ver, espérame, ¿cómo llegó a ese lugar esta persona? ¿La misma historia de Miranda? ¿Ella se anunció en redes sociales? ¿O conoció a alguien en redes sociales? No en redes sociales, fue en físico, pero pues es algo similar. Y... Y la citaron en un lugar y llegó con su hija, pero ¿por qué llegó con su hija? Porque no tenía con quién dejarla. En mi casa a mí me platicó, yo no me presté y ese es el amor. Y lo menciono porque su amiga pues no hay amor, no hay una amistad porque el verdadero amor tanto para una amiga como para un familiar pues jamás se prestaría, ¿no? O sea, ella acudió a una cita y decidió llevar a su hija porque no tenía con quién dejar a su hija. Ah. Ajá, pero evidentemente el hombre no era una relación sino tenía su estrategia. Ok. Y por fortuna ella se escapó. Ahí nos involucró a los familiares, vamos a mencionar hermanos, padres, cuando ella logra escaparse llega a mi casa y ¿qué crees que ocurrió? Ahí fue involucrado mi hijo, evidentemente ellos, esas personas, la que tienes al lado y las otras no trabajan solas, hay alguien que los respalda atrás y no son seres comunes, no sé si me explique. O sea, ¿es gente peligrosa? Así es. Ajá. A mi casa la rodearon y con armas, de armas largas, por fortuna, yo creo que hubo alguien más que no fue un ser humano que nos ayudó y logramos sacar de ahí a mi hermana. ¿Y la niña? Junto con la niña. Ok. Entonces, por eso es la pregunta de realmente te amas y amas a tu familia, no lo creo, porque cuando se ejerce el verdadero amor nada más piensas en ti, sino también en tu familia, porque involucras a tu familia, no nada más a ti. Entonces, afortunadamente, la historia tuvo final feliz, pero... Por fortuna. Estuvo llena de mucho estrés y de mucha adrenalina, ¿no? Fue algo muy fuerte, porque vuelvo a repetir, atrás de esas personas hay otras más que no se tocan el corazón. Claro. Ahora, tu hermana fue a terapia, se trató, la niña, ¿cómo lo vio? ¿Lo recuerdan? Me veo extra angular, pero continúa con lo mismo. ¿Cómo? Es decir, su pensamiento, mi hermana no ejerce el amor propio, es muy difícil hablar con la familia, muchas veces hay que recurrir a lugares que son profesionales, porque a la familia es a la que menos le hacen caso. No, claro, pero no se trató entonces. No. ¿Y ella sigue igual? Sí. Poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a la criatura también. Sí, porque es lo mismo que una persona que se vuelve alcohólica no nada más se daña a él, sino a toda la familia y es lo que a veces, muchas veces no entendemos cuando nosotros, más que hacernos daños a nosotros, pues es al entorno, ¿no? Pues gracias por compartirlo. Ojalá que tu historia, que es la historia de tu hermana, cree conciencia, que al final del día es el objetivo principal, ¿no? de presentar historias como esta. Crear conciencia, recapacitar, pensar y repensar, no repetir ese tipo de acciones, aprender de las historias de los demás y no ponernos en riesgo y tampoco poner en riesgo a nuestro entorno, a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Te vale? Sí. Mi hija ofrece su primera vez. Es increíble cómo nos pudimos dar cuenta que mientras nos estaban compartiendo un testimonio real de una hermana, de una de nuestras invitadas al foro, pues estabas volteando los ojos, miren, yo ni cuenta me di la verdad, estaba yo tan interesada en lo que estaba diciendo porque, o sea, yo creo que sí debemos de aprender y tomar en cuenta todos estos riesgos todos. Tú dicen que estabas volteando los ojos así como viendo la tramoya. Pues es que yo ya tengo mi decisión tomada, yo no voy a cambiar de opinión. ¿Y no te importan los riesgos? No, mi papá no tendría ni siquiera por qué meterse y esto no estaría pasando. Me meto porque te amo y porque te voy a proteger y te voy a proteger y te voy a seguir protegiendo. Yo ya tomé mi decisión. A ver, tú le pusiste un precio a tu virginidad. Sí. 50 mil pesos. Sí. ¿Y tu vida cuánto vale? Muchísimo más. Sí. Por eso empiezo a incursionar pues en este negocio. ¿A incursionar? A incursionar, sí. No estás consciente de lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí. Si terminas sin vida, ¿de qué te van a servir los 50 mil pesos el dinero? ¿Por qué terminarías sin vida? No lo sé. ¿Por qué no estás viendo el caso que me sacaron Porque corres riesgos, ¿no? No, esto no estaría pasando también si no fuera por él? Porque dice que me ama, que por eso lo hacen. Yo creo que sí. No, no, no. Es que sí te amo. No, no creo que nada. A ver, si no te ama, cuando menos sí le caes bien, cuando menos sí es un chavo respetuoso que ha visto que tienes una buena familia. ¿Él solo quiere mi virginidad? Claro que no. Sí. Tú muy bien sabes que no. Si tuvieras la oportunidad, ya lo hubieras hecho. No es cierto. Ya lo hubieras hecho. Pero como yo estoy buscando un beneficio para mí. Es por eso que tú vas y le cuentas a mi papá. A ver, Miranda, por si no escuchaste, él fue muy claro y muy directo en eso. Dijo, en algún momento nosotros tuvimos esta plática de que sí quería que nosotros compartiéramos su primera vez pues estaba bien, pero que si no tampoco, o sea, tampoco me afectaba en lo más mínimo. Lo que no quiere es que te expongas. Lo que no quiere es tener esta información en la mano porque sí es demasiada responsabilidad, creo yo, enterarte de algo que puede representar un peligro mortal para otra persona. Él hubiera dicho, si yo hubiera abierto la boca, si le hubiera dicho a los papás, si no me hubiera callado el secreto de mi amiga, pues esto no estaría pasando, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Miranda no quiere escuchar, no está dispuesta a escuchar y tarde o temprano te vas a dar cuenta realmente de quiénes sí te quieren porque tarde o temprano los vas a necesitar. Creo que no hay manera de evitarlo si tú lo has decidido y que incluso ustedes, yo creo que como padres, tienen que tomar esta decisión de que ella ya, como una adulta, se haga responsable de decisiones de adulta y afronte las responsabilidades y las consecuencias que implican tomar estas decisiones de una supuesta adulta. Ella no quiere oír y creo que finalmente hay gente que le gusta aventarse al precipicio y a lo mejor si tiene suerte pues caerá en medio acolchonadito pero raspada sí va a salir. Sin embargo, tiene que tal vez vivir toda esa experiencia para ella realmente darse cuenta, Miranda, de esta decisión tan tonta que estás tomando porque te parece muy fácil, que es una manera fácil de encontrar dinero cuando tienes un camino por delante, tienes solo 19 años, deberías estar pensando, porque además el cuerpo se acaba y se deteriora y hay muchísima competencia. Así es. De verdad, pero si lo quieres vivir yo diría, incluso yo como terapeuta que te aconsejaría a ti como padre, que la dejes tomar su decisión. Que se estrelle aunque sepamos que así va a suceder pero pues no en tu casa porque entonces sí, no solamente estarían corriendo riesgo todos los demás y además corriendo riesgo todos los demás pues tampoco la podrían ayudar en algún momento dado, Valeria, pero me pregunto yo, si Javier se anima a denunciar, a levantar la denuncia, también Melisa pudiera, Miranda, perdón, pudiera tener alguna consecuencia legal, alguna, cuando menos llamara la atención, no sé. Los tres estarían involucrados, tanto la persona que dio el dinero, sobre todo Kimberly, la amiga, que es la que hace la transacción económica y por supuesto la que está dispuesta a hacer ese negocio, entonces de que va a tener repercusiones legales, no sé si al nivel de Kimberly y del señor de perder la libertad, pero claro que va a tener repercusiones legales muchas. ¿De prisión? De prisión, tendríamos que ver... Bueno, menos advertencia. Exacto. Tendríamos que ver la situación de cada asunto, pero si los padres dicen que ellos no están de acuerdo, el señor manifiesta que Ancueno es padre biológico, se ha hecho cargo y lo acredita, pues podrían ellos estar afuera del asunto y nada más quedarse los tres como involucrados y como jurídicamente responsables. Ok. ¿Y no pueden respetar? Diego, ¿querías decir algo? ¿Quieres decir algo? Este, sí. O sea, yo estoy consciente de que esos 50 mil pesos no le van a derrotar toda la vida. Yo la apoyaba... Ya tiene 30. Yo te apoyaba al 100%. Ella cuando estudiaba me decía, oye, es que necesitas para la escuela. Yo veía cómo le hacía y la apoyaban para la escuela. O sea, su papá la apoya, yo la apoyo. Pero como si tú también trabajas para sobrevivir. ¿Tú estudias? ¿Tú estudias? No, trabajo. Tengo un local de accesorios de teléfonos y eso, justo en lo que quería ella invertir el dinero. Ajá. Y sí me comentó que invertiéramos el dinero en mi negocio. ¿Y te pareció? ¿Y después? Es cierto. ¿Claro que no? Claro que sí. No me pareció porque en primera... ¿De dónde viene ese dinero? A ese precio, no. ¿De dónde viene ese dinero? Claro. Y luego más a mí, siento que es mi novia, ¿sabe? Entonces, no me sentiría yo a gusto estando en ese local pensando en que el dinero viene por parte de mi novia o ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo empiezo una relación con ella, yo en lo personal soy como muy lindo, muy cursi, detallista. O sea, como un amor a la antigüita. Cosa que ella no está acostumbrada a eso. Entonces, yo me acoplé a ella. Cuando yo quería ser cariñoso con ella, ella me decía, saber que no seas tan cursi o me limitaba, me bloqueaba luego, luego. Pero había momentos donde sí la pasábamos bien y me fui acoplando a ella, ¿sabes? O sea, tú te volviste... Es que para mí, como dices tú, a la antigüita no es ser cursi, sino decente. Eso es el flirteo y el enamoramiento normal a los que muchas personas de mi generación estamos acostumbradas. Y a mí me encanta saber que todavía existen chavos como tú que son detallistas, son respetuosos, oye, le dan la importancia a la relación y que, por supuesto, protegen a su pareja porque eso es la relación en sí, es una relación seria, ¿no? Claro. Y tú nunca vas a dar algo que no quieras recibir. Entonces, ¿por qué te caíste en estos vicios de ahora me voy a convertir en ella? No, bueno, es que simplemente me fijé en ella porque dije, bueno, ahorita en esta época una chica a los 19 es muy difícil de que todavía sea virgen. Entonces, yo dije, bueno, pues ella es la indicada si ella quiere perder su virginidad. Amigo, está bien, si no la quiere perder, está bien, lo respeto, pero tampoco me gustaría que la perdiera de esa forma. Claro. Y menos por lo que va a ser. Tu intención era que yo no te dejara porque tú me amabas. Porque yo te amo. No, no te amaba, te amo. Miranda, a ver, mira, yo creo que estás perdiendo de vista lo más importante. Diegos no hay muchos. Como tú, tampoco hay muchas. Pero tú crees que realmente no va a haber una persona que se interese por Diego y que nada más tú vas a estar o vas a poner los ojos en él. Claro que no. Es que él no pensó en mí porque fue y me acusó con mi papá. Porque está pensando en ti, Melisa, querida, está aquí. Claro. Y dale con Melisa. Porque está pensando en ti, Miranda, es que está aquí. Porque pensó en ti, en tu integridad, en tu vida, en los riesgos, es que fue con tu papá a decirle, a ver, señor, yo no quiero ser responsable. Porque además ya pasabas a la casa, ¿no? Claro. Como su novio. Me llevo súper bien con su papá y con su mamá de ella, de hecho. Y mis papás también la conocen ahí y tienen un excelente concepto sobre ella. Así es. Ahora imagínese si yo le digo a mis papás, oye, es que esta Miranda me terminó porque quiere vender su cuerpo y yo no estoy de acuerdo. No, bueno. O sea, no, bueno. Y de hecho, su papá ahorita, desde que está pasando esto, pero ella ya no me quiere ver. O sea, no me quiere ver, me bloquea. ¿Y qué vas a hacer? Mi hija ofrece su primera vez, ese es el tema. Fíjense nada más, la controversia. Yo pensando quién puede ser la persona que pueda hablar con esa persona que recibió o que más bien que dio los 50 mil pesos a cambio de la virginidad de Miranda. Y estoy pensando en voz alta porque ni siquiera Ceci Miranda lo quiere regresar, ¿no? Sí. De hecho, yo siempre estoy con esta de yo ayudo. Y ya te iba a decir, yo, pero dije, no, 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 o sea, no me puedo poner en ese peligro. No, claro que no. Hasta como abogados tenemos que pensar qué cliente aceptamos porque pone en riesgo nuestra vida y la de nuestra familia. Así es. Es bien delicado lo que está pasando. Es muy delicado, pero aparte... ¿Puedo ofrecerme para hacer la negociación con el tipo? No, no sería lo ideal. Ahora, yo pregunté, bueno, Kimberly, pero dice Kimberly, no, yo no, porque además de que le tengo miedo, pues yo hasta podría perder mi trabajo. Es decir, aunque se regrese ese dinero, Kimberly se queda sin trabajo, pero yo prefiero que alguien se quede sin trabajo y no sin vida, ¿no? Lo ideal. Yo ya lo voy a dejar. Me dejaran hacer lo que yo quiera. Esa es la idea. Realmente te vale tu vida. Bueno, a ver si sigues pensando lo mismo cuando tu propia mamá te cuente lo que le pasó a ella. Adelante, por favor, con Silvia, mamá de Miranda y esposa de Javier. Bienvenida, Silvia. Yo estoy más preocupada que nada. La verdad es que increíble que tu hija ande pensando en ese tipo de barbaridades. Tienen una hija mayor, ¿cierto? De 21 años. Sí. La que se graduó ya de contadora pública. ¿Y desde cuándo tu hija Miranda es así, es tan inmadura o apenas tiene poco que se empezó a revelar? O sea, o siempre ha sido de estas personas que no miden riesgos, que les vale la vida, no sé. Pues no era así. No sé por qué de la nada empezó a pensar en eso. ¿Desde hace cuánto? Pues yo de hecho no la dejó salir, no. Su papá era muy liberal. La dejaba salir y que porque era joven tenía que conocer. Pero yo no, yo soy muy desconfiada. ¿Por qué? Porque a mí hace años me pasó algo. ¿No lo saben tus hijas? No lo saben. ¿Lo sabe Javier? No lo sabe. Sí. ¿Se lo quieres compartir? ¿No los quieres compartir? Digo, porque otra vez volvemos a este tipo de historias que a pesar de que son fuertes nos deben servir, nos deben ayudar para evitar y para medir la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Sí. Hace años salí con un pretendiente. Fuimos a una fiesta. ¿Antes de conocer a Javier? Antes de conocer a Javier. O sea, después de tu marido, del padre de tus hijos. Del padre de mis hijos. Ok. Fui y fui a una fiesta. Me sirvieron dos copas, dos. De ahí no me acuerdo nada. Guau. Desperté desnuda. O sea, ¿te metieron algo en la bebida? Sí. Desperté desnuda, desperté golpeada y sin saber qué hacer, lastimada. De hecho, tengo todos los brazos porque me he querido suicidar. Me han descolgado dos veces. ¿Y por qué? O sea, ¿hasta la fecha te sigue afectando todo esto? Porque no puedo con el trauma. No puedo. ¿Te has tratado? Porque sí, tengo el tratamiento psiquiátrico. Ella no lo sabe, ella sabe que son medicamentos nada más para el dolor de cabeza, pero no. O sea, ¿vas al psiquiatra desde hace cuánto tiempo? 15 años. ¿Y no has podido superarlo? Es muy fuerte, es muy duro y es muy cruel porque no sabes por qué la gente es así de mala, con qué saña. O sea, yo no hice nada malo, nada más fue ir a una fiesta. Y salir con tu supuesto pretendiente porque fue esa persona la que aparentemente o te agredió o no sabes quién fue. No sé quién fue, pero yo estaba con él. O sea, tú cuando despertaste ya estaba solo y él apareció de nuevo, no apareció, no lo volví a ver. Pues entonces yo creo que es muy evidente que él pudo haber sido el autor, ¿no, Valeria? Sí, normalmente ellos ya lo tienen medido, ya lo tienen medido, inclusive en muchos antros, como le llaman ahorita, se ponen de acuerdo con los meseros para meter el químico a la bebida, les dan un porcentaje cuando quieren hacer cosas, o sea, es una red bastante grande, no es una sola persona. Entonces, pues si todavía, si hubiese sido cuando ella era menor de edad, todavía hubiese podido denunciar el delito, pero entiendo que ya no sabe ni dónde está ni nada de él, ¿no? Entonces, como fue cuando era mayor de edad, el delito de violación tiene una prescripción, es decir, después de determinado tiempo ya no se puede denunciar que yo creo que hubiera sido lo mejor para sanar emocionalmente esa parte. Claro. Ahora, el hecho de que recurrentemente esté intentando quitarse la vida o terminar con su vida, Irene, me lleva a pensar que quizá no esté llevando el tratamiento indicado. Así es, no sé si solamente tomas psicofármacos y si llevas además terapia, psicoterapia. Nada más los fármacos. Es que los fármacos solos no nos sirven para eso. Tú tuviste, utilizaste la palabra correcta, un trauma, y ese trauma puede debilitar muchas áreas de tu vida emocional y personal a un punto que tú ya no tengas ganas ni deseos de vivir. Entonces aquí sí es súper importante que además del fármaco que es necesario muchas veces tomar para la depresión, para la ansiedad, que esté bien prescrito, porque no todos los fármacos son para todas las personas y eventualmente se tienen que hacer combinaciones idóneas para ti porque es posible que ni siquiera duermas bien, que tengas pesadillas recurrentes, que tengas un montón de situaciones en las que tú ya no eres tú, que dejaste realmente una parte de ti en ese momento. Sí es básico, fundamental que tengas una psicoterapia, un trabajo psicoterapéutico, hay muchísimas clases de trabajo psicoterapéutico, yo con mucho gusto te recibo en mi consultora encantada de la vida porque además hablamos también de un trauma de tipo sexual porque viviste el tema del abuso y porque viviste además esta traición de alguien en quien tú confiaste y esto viene muy al cuento con Miranda porque ella supone que va a ir a un lindo hotel donde va a haber flores y no sé, una linda cena y la van a tratar con el pétalo de una rosa, como princesa, teniendo una serie de... Esa interrupción estuvo padre. Sí. Estuvo padre porque cuando menos creo que le cayó un 20 por ahí importante, Irene, ¿no? Totalmente, mira, efectivamente el pensar que somos invulnerables tiene mucho que ver con ser adolescentes y lo que dice Valeria, adolecemos totalmente de madurez, de sentido común, de muchas cosas para tomar decisiones, pero en este caso ella ve de manera tan cercana a alguien que confiando en una persona que además era supuestamente más confiable que alguien que pagó por el servicio, este... Tuvo esta situación tan dramática y las consecuencias que está teniendo a largo plazo que me... Espero que Miranda da reflexiones y que tú no seas una víctima más como muchísimas mujeres el día de hoy en el mundo y que además el tema del feminicidio sigue siendo desafortunadamente un tema en crecimiento en un país como el nuestro en el que las mujeres seguimos siendo vulnerables y carne de cañón jovencitas como tú que además ya dijiste no, pues estoy dispuesta y disponible te pone de verdad en un lugar de mucha fragilidad frente a un mundo que desconoces y tu mamá te está contando algo muy doloroso, muy duro de superar y yo no quiero que tú estés después en la misma circunstancia deseando quitarte la vida o peor aún que alguien se encargue de quitártela y entonces yo sí te recomendaría muchísimo que no solamente tomes el psicofármaco bien prescrito por tu médico que hay que estar cada seis meses haciendo revisiones sino que la terapia la psicoterapia es fundamental es el acompañamiento ideal junto con otras herramientas que se pueden utilizar desde meditación el trabajo espiritual muchas cosas que te reivindiquen frente a ti que te ayuden a liberarte y que puedas perdonar porque el perdón aquí es fundamental y perdonarte a ti porque en el fondo sientes que tú tuviste la culpa y tú no eres culpable tú fuiste una víctima ojalá que aceptes la ayuda Silvia y quieres decirle algo a tu mamá o quieres compartirnos algo pues mi mamá siempre estuvo pues sí engañándome en realidad de lo que le pasaba yo no sabía que la habían violado ni todo lo que me acaba de comentar siempre se la pasaba encerrada en su cuarto con depresión y la verdad es que siento que pues también eso me afectó a que yo tomara pues mi decisión de hacer lo que yo quisiera con mi vida porque ella pues nunca me comentó nada ¿qué estás dispuesta a hacer de hoy en adelante Miranda? Terminar mis estudios y pues recapacitar sobre algo tan importante como mi virginidad y regresar el dinero regresar el dinero ojalá que se encuentre la forma de que sí yo estoy dispuesto a seguir trabajando y ayudarle a pagar ese dinero ahorita sinceramente me llegó porque no quisiera que a la persona que yo amo le pasara algo así como le pasó a la señora y Miranda quiero decirte que de verdad te amo como no tienes una idea quiero que estés conmigo yo te acepto tal y como eres gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos y si se da la oportunidad de volver a empezar esto de nuevo créeme que estoy interesado pero te doy una idea Diego con todo respeto me pareces un gran chavo y que lindo lo que le estás diciendo pero yo no solo le ofrecería esa ayuda a Miranda sino que Miranda también se gane ese dinero que te ayude a chambear que te ayude a pues obtener los ingresos para que se pueda realmente regresar ese dinero si es que esta persona lo acepta ojalá que lo pueda aceptar y ojalá Kimberly que seas esa buena amiga que ahora simplemente le diga a tu jefe aunque pierdas tu empleo no yo ya había hablado de eso yo lo hablé y le dije yo ya no tengo contacto con ella porque se perdió desde hace una semana ella tenía que llegar con el patrón pero ahora te van a ver y yo creo y te lo pido que salves a tu amiga que intercedas por ella que hables con tu jefe y le digas a ver se arrepintió se descubrió todo esto sus papás no están de acuerdo no quiero líos estamos dispuestas a regresar ese dinero y se acabó yo voy a hacer lo posible por hablar con él pero quiero saber lo de las demandas ¿en dónde quedo yo? los de las demandas ¿no procederían? evidentemente veo que reflexionó Miranda entonces los padres lo que más les preocupaba es que sí llegara a hacerlo entonces yo recomendaba que levantaran por trata o por lenocinio pues para protegerla a ver si reaccionaba de alguna manera si no lo hacen no creo que tengan la necesidad para no perjudicarte lo único que sí es que cuando vuelvas a cometer una acción piénsala bien estúdiala es muy fácil en internet le pones las consecuencias y yo te aconsejaría que si estás en un lugar donde tu patrón laboralmente hablando te da miedo no es el lugar correcto busca otra chamba piensa en las consecuencias de sus actos chavos no todo lo que ven en internet es verdad no todos esos viajes y todas esas cosas que salen ahí son ciertas o son reales y una decisión arrebatada y mal tomada ahí sí les puede dejar una huella que va a ser muy complicado que la puedan sanar cuentas con nosotros Silvia y ojalá que tú también Miranda puedas hablar con Irene y cuentas con nosotros para pues saber cómo qué podemos hacer para que ustedes vuelvan a la normalidad y no sigas exponiéndote ni exponiendo también a tu familia ¿le quieres decir algo a Diego o no? Pues que muchas gracias por quererme apoyar y que la verdad es que pues sí te quiero y agradezco todo lo que has hecho con mí y pues que espero que me puedas perdonar por la decisión que tuve anteriormente porque pues yo no sabía pues la historia de mi madre ¿siguen o no siguen? Pues sí ¡Yes! Gracias por haber venido gracias Valeria gracias Irene y gracias público yo espero que de verdad esto se solucione de la mejor forma y que esa persona si me estás viendo y si has identificado que eres tú aceptes aceptes simplemente que la persona que hizo el trato contigo se arrepintió te van a devolver tu dinero y se acabó la historia cuando sientas cuando sientas que no puedes más recuerda algo ser persistente y resiliente te va a llevar ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado mereces no busques puertas falsas que te pueden llevar o conducir a caminos inciertos y que realmente no tienes idea donde puedes parar y algo muy importante nunca jamás te conformes con menos ¿sabes por qué? porque tú mereces mucho si Dios y tú lo permite nos vemos el lunes con más de esta clínica de emociones ¡Suscríbete al canal!